¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Espera, que aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, que aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Me moriría en mis manos Si te fueras, espera un poco Un poquito más Si te fueras, espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Si te fueras, espera un poco Un poquito más Si te fueras, espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, espera un poco Un poquito más Espera, espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Tengo mil noches Tengo mil noches de amor Tengo mil noches de amor Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito que tu amor Me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Y ahora parece que ciertas cosas se te olvidan Como si no hubiera sido suficiente para ti Dices que ya no puedes seguir así Hablas tanto y tan seguro Que parece que te fueras ahí Pero también la verdad Es otra y no la ves Porque me das la oportunidad Para dejarte ir De una vez por todas De una vez por todas Me obligarás a decidir Quizás no dudes tanto Que me dejes salir Quizás definitivamente Será mejor para mí Necesitas recordar Y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas No te irás Por más que quieras lo que digas No te irás Seguirás sin darte cuenta Y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Pero no es verdad Los dos sabemos bien No es verdad Y aunque yo lo quiera incluso No te irás Música Sigues diciendo lo mismo Pero aún aquí estás Acabemos con los reproches Piensa y decídete A pesar de todo lo que digas Yo lo sé muy bien Que no te vas Te vas a quedar Suponías que yo creía Pero no es verdad Y al final de cuentas serás El que nunca entendió De lo que se trataba amar Yo te voy a enseñar Necesitas recordar Y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas No te irás Seguirás sin darte cuenta Y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Los dos sabemos bien Que no es verdad Y aunque incluso yo lo quiera No te irás Perdóname Perdóname Yo no sabía lo que hacía Y no supe ver Perdóname Que sin querer daño Que sin querer daño te hacía Ahora puedo entender Perdóname Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que estaba perdiéndote Todo lo que más quería Se me fue Y no sé cómo hacer Perdóname mi amor Sé que no es fácil para ti olvidar Todas las cosas Todas las cosas que pasamos Tantos momentos buenos Tantos momentos malos Entre nosotros dos Ya no hay nada más Entiéndelo Por favor No sigamos esto No era eterno Se nos acabó Antes de irte Antes de irte Espérate Tan solo una vez más Tienes que oírme Y saber de mi propuesta Para empezar Solo por hablar Esta es la última vez En tu juego de palabras Más Juro no voy a caer Todo lo que pude darte Hoy ya no puede ser Lo tienes que entender Si esta es la última vez No me digas que no es cierto Si aún todo sigue ahí Sé que quieres que me vaya Pero aquí me ves Si tal vez puede ser Sí, 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 sí Te lo tienes que pedir Juro no va a caer Unos Nada más entiéndelo, por favor, no sigamos esto, no era eterno, se nos acabó. Antes de irte, espérate tan solo una vez más, tienes que oírme y saber de mi propuesta. Para empezar, solo por hablar. Esta es la última vez, en tu juego de palabras, juro no voy a caer. Todo lo que pude darte, hoy ya no puede ser, lo tienes que entender. Si esta es la última vez, no me digas que no es cierto, si aún todo sigue ahí. Sé que quieres que me vaya, pero aquí me ves, si tal vez puede ser. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, lo vidas las noches. Te quedas callado, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracha de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callado y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que aún si no estoy viva, solo es para amarte. Pero todo pasa, y los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracha de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. No me arrepiento, por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa, no fue mi culpa haber regado el corazón, a quien no tiene sentimientos. Y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía, y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar, ni quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar, lo mejor que tenía. Te juro que odio olvidarte, aunque sea en otra vida. No me arrepiento de dar, 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 no me arrepiento. No será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar, ni quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar, lo mejor que tenía. Te juro que odio olvidarte, aunque sea en otra vida. Mujer encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, me entregue a un extraño. Eres diferente. Te diste frialdad y un vacío tan fuerte, que amarte al destiempo, no fue suficiente. Tengo que aceptar, que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidarte, que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Yo sé que no puede ser todo por mí. Dejémoslo así. Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, yo lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino. Tengo que aceptar, que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidarte, que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidarte, que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Yo sé que no puede ser todo por mí. Dejémoslo así. Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Pero no te puedo mentir. Tanto que imaginarte, que estás en mi cuarto junto a mí. Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar. Ser tu mujer y no tu amante. ¿Qué tengo que hacer? Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Más sola que nunca, no puedo mentir. Después que ha pasado tanto tiempo, te arrepientes de lo nuestro. Y me dices que te vas y me dejas otra vez. Sé que encontraste otra mujer. No te creas que soy tonta. Que no sé nada de lo que haces por ahí. Pero yo esta vez no he de llorar, no vayas a ir corriendo, a pedirle que te crees, lloraré Vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Porque eres mucho más hombre que tú, siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas Y yo necesito de tu amor, él me hace mucho más feliz que tú, porque eres mucho más hombre que tú Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Siento que mi corazón vete y no vuelvas, no te advientas, yo a tener otro querer, la mujer de su voz Música La nación que la vida se volve a mirar A la eternidad no tú, a la eternidad no tú ¡Uh! Y yo me enamoró, yo me enamoré de mi canción Muchas gracias, Atafe Se despide la vida, a la bebé ¡Vamos, a veces! La nación que la vida se volve a mirar Esta obsesión Siempre crees en la tierra A mi sueño Siempre, siempre se ve En tu superión Dígame esa idea De ser de pie Dígame ese honor Está bien Déjame la mente De ser de pie De ser de pie Dígame ese honor Dígame ese honor De ser de pie Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Porque por tu lado Yo no perdí eso De ser de pie Dígame ese honor Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú No perdí 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 No perdí